¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, muchos nos han pedido hacer un video exclusivo sobre los distintos outfits que pueden usar con sus botas amarillas. Porque estilos y diversos outfits pueden conseguirse con un buen par de botas en este color. El amarillo brillante es el éxito sorpresa del verano, tanto para los accesorios como para las prendas básicas del vestuario. Sigue al pie estas reglas, no te arrepentirás. Te darán una vibra de valenciaga, pero a una fracción del precio. 1. Relájate. Haz que tus botas amarillas, al ser de un color brillante, contrasten con prendas de tonos apagados para un impacto duradero. Así que si no sabes cómo darle uso a tus prendas más aburridas y apagadas de invierno u otoño, las botas amarillas darán ese destello que te hará destacar entre los demás. Entonces, la primera regla es relajarse y contrastar el amarillo con colores y tonos más neutros. 2. Sé monocromático. Estilócrata. Haz una declaración de verdadero estilo masculino con un jogger negro con una franja lateral blanca tipo smoking o con franjas horizontales blancas. De playera, puedes usar de mezclilla o camisetas de colores suaves o deslavadas. El acento debe distribuirse entre el amarillo y el juego blanquinegro del pantalón. Un estilo que pocos se atreverían, pero que todos deben conocer y probar. No por nada, es una regla. 3. Abraza los colores brillantes. Anteriormente, las reglas te exigían que te movieras entre colores apagados, neutros y monocromáticos para hacer brillar el amarillo de las botas. Pero esta ocasión, esta tercera regla te recomienda ir por todo, agregando otro tono fuerte o brillante. Ya sea desde usar un pantalón de mezclilla de un fuerte azul con una camisa blanca, así como ir por una playera anaranjada o roja con un pantalón blanco o azul deslavado. Pero recuerda que la mezclilla y sus diversos tonos es tu mejor aliado. 4. Ata bien tus botas. Es ampliamente entendido que las botas se ven mejor cuando no están atadas firmemente alrededor de tu pie, sino que se usan un poco sueltas. ¿Esto significa que necesitas caerte con cada paso? No. Pero tampoco significa que tus botas deben estar asfixiando tus tobillos. Sin embargo, no existe una regla estricta y rápida. Por lo que si encuentras que están demasiado apretadas o demasiado flojas, ata o desata los ojales en consecuencia. Si quieres saber más acerca del uso correcto de diversos tipos de calzado masculino, entonces debes suscribirte al canal y activar la campanita. 5. Usa pantalones entallados. Para un estilo moderno, el mejor tipo de pantalón para usar con tus botas amarillas será el corte skinny. Pero si no estás familiarizado con este corte, intenta con el slim. Ya sea desastre o una mezclilla delgada, el pantalón debe entrar en la bota. No estamos diciendo que los pantalones entallados sean la única forma de combinar las botas amarillas. Pero merecen ser vistos, no cubiertos por unos ondulantes jeans. Además, las botas generalmente son grandes y con peso visual, por lo que usar ropa holgada hará que pierda el impacto a tu outfit. 6. Úsalos sabiamente. 7. Sí, podrían usarse todo el año, si estás trabajando en un entorno que lo requiera. Eso no es necesariamente algo malo. Pero, ¿tratando forzar a un par de botas amarillas en un día de 35 grados? ¿Con pantalones cortos puestos? Puede que no sea el mejor look. Si bien, todo depende del clima de donde vives, a principios o mediados de mayo. Este par están fuera de temporada. No los uses cuando las mismas botas parezcan un castigo a tus pies. 7. Sé constante con la limpieza. Al ser un par de botas de color brillante y fuerte, la suciedad acumulada se notará a la distancia. Si no trabajas en un área industrial o que tus pies requieren un máximo cuidado, entonces no tienes excusa. 8. Si quieres impactar por tu outfit con botas amarillas y no quieres dar una mala impresión de falta de higiene, limpia constantemente este par. 9. Si no tienes idea de cómo usar un par de botas amarillas, aquí es donde debes comenzar. Es fácil equivocarse con un par de pantalones demasiado holgados o con un atuendo demasiado elegante. 9. Si bien, hay varias maneras de balancearlas, pero estas reglas ponen las bases para aprender a usarlas. Esperamos que te sea de ayuda, estilócrata. 10. ¿Tú qué otra regla anexarías para complementar este video? 11. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. 12. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. 13. Subimos nuevos videos todos los días. 14. Suscríbete y activa la campanita. 15. Hasta la próxima, amigos. 15. Pizza al provolone Bien, primero vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tipo de cocción es de 2 minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Toma el menú.